Vengo de la región interandina del Ecuador, de la hermosa provincia de los lagos, lagunas y cascadas. Soy de Pimampiro. En mis tiempos libres me gusta autoeducarme. Leer es mi pasión. Recorrer el mundo a través de las letras es una aventura que me ha ayudado a crecer como persona. Hoy me emociona saber que puedo ir al otro lado del mundo, ya no a través del libro, sino con mi bandera tricolor para llevar en el pecho el nombre Ecuador. Soy Nicolocles, tengo 21 años de edad y soy Miss World Ecuador 2018. Estoy orgullosa de mis raíces. En Ecuador la cultura afro es muy extensa y hoy tengo el orgullo de ser su mayor representante. Mostrar nuestras costumbres es un orgullo y a través de la tradicional danza de la bomba los llevaré conmigo hasta China. Escogí la carrera de turismo para potenciar mi país como un destino turístico ante el mundo. Sus cuatro regiones, diversos climas, dialectos, costumbres, culturas y su deliciosa gastronomía lo hacen un tesoro. Y hoy, ante el mundo, yo, Nicolocles, represento a ese hermoso tesoro llamado Ecuador. Ecuador, tell us more about the volunteer work you do in your country. Thank you, Frankie, for your question. I'm going to answer in Spanish, right? Of course. So, yo creo que todos nacimos para ayudar y creo que mi propósito es ayudar a quienes más lo necesitan. Por eso siempre he estado involucrada en proyectos de caridad, en organizaciones de voluntariado, de escasos recursos a mejorar su calidad de vida, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, porque creo que ellos son los seres más inocentes y en ocasiones los más vulnerables de nuestra sociedad. Creo que siempre he venido trabajando para combatir la mendicidad y el trabajo infantil, porque en Latinoamérica las tasas son bastante altas. Yo, inclusive, tuve que trabajar desde los siete años y sé lo importante que es tener a alguien que te dé la mano. Y por eso estoy aquí, porque yo quiero ser esa mano que ayude al mundo a mejorar su calidad de vida. Por eso estoy aquí, porque quiero ser ese alguien que ayude al mundo a mejorar día a día. Y creo que eso es mi propósito. Gracias, Ecuador. Gracias.